¡Que me vete! Ahora besando el labio ¡A culpare tu boca! ¡Estoy enamorado! ¡Me empate la botella que yo! ¡Que yo me he preguntado! ¡Que me vete! ¡Yo quiero que me vete! ¡No es! ¡Que me vete! ¡Venga a bailar contigo! ¡Venga a tomar lo que quieras! ¡Yo quiero que me vete! ¡No es! ¡Que me vete! ¡Venga a bailar contigo! ¡Venga a tomar lo que quieras! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!